Gracias por ver el video. Mi nisipio, amor. Mi novio, amor. Mi novio, ¿sí? No. ¿Tienes mi vida? Sí, ¿y tú no hagas más? Y con su luz hizo que no en el amor porque era como ella estaba asociada. Claro, solo con una llamada, éramos dos desconocidos y ahí en adelante nada Y la distancia, era lo que nos separaba, sin conocerte, toda la tarde te pensaba Y esperaba, con ansias el día de conocerte, llegar y decirte hola y a los ojos solo verte Y caminaste, que yo estuviera y nunca imaginaste un recuerdo, la ropa exactamente con la que llegaste Mi pantalón, tu playera era polo y de color rosa, lo admito, te veías hermosa Sonreía, que pena los ojos no te veía, me encantaste y me enamoraste ese día Y sin saber, entregué lo mejor de mí, hice todo lo que pude por estar cerca de ti Y sonrisa, conocerte no tuvo costo, conocí lo más hermoso que el jueves 12 de agosto Y era tonto, enamorarme en dos días, me sentía el mejor del mundo cuando conmigo salías Y quería gritar al mundo lo que por ti yo sentía, en el agua que fuera tuyo, y tú mía Y pintarte, de colores tu mundo gris, quería ser esa persona que hoy en día a ti te hace feliz Y ahora lo soy, a tu lado soy feliz, nada me afecta, y tú eres la única mujer que amo y que para mí es perfecta Sería, que pena es lo mejor que pude encontrar, que eres la mujer a la que siempre voy a amar Y con su luz y sofre en el amor volver a colar Sería, que pena es lo mejor que pude encontrar, que eres la mujer a la que siempre voy a amar Gracias a ti puedo gritar que te amo mi amor como un loco Que lo que siento por ti al decirte amo me suena poco Que por ti respiro, que por ti valgo lo que valgo Que por ti soy lo que soy, que hiciste dulce el lado amargo de mi ser Encontré todo en ti buscando nada Y nada me ha enamorado más que el brillo de tu mirada Tu sonrisa, tus ojos, tu pelo, nariz, tu boca Tu voz entró en mi corazón que era duro como una roca Como una roca, derrumbaste el dolor, sembraste amor y te agradezco En cuerpo y alma ahora te pertenezco Siento que tengo todo contigo, lo que merezco Y por tu amor, por tu amor es la razón por que yo crezco El amor que te tengo hoy en día está fuera de control Te amo con la intensidad que calienta la tierra al sol Yo te espero, como el atardecer siempre a la luna Encontré miles de mujeres pero como tú ninguna Ninguna que conozca al 100% mi persona Que me quiera, valore, que ama y que también perdona mis errores Y me levanta cuando caigo al suelo Excel te amo y creo que sin ti me muero Será que es lo mejor que pude encontrar Que tú eres la mujer a la que siempre voy a amar Y con su luz hizo que ni el amor volviera a comer Será que es lo mejor que pude encontrar Que tú eres la mujer a la que siempre voy a amar Y con su luz hizo que ni el amor volviera a comer Será que es lo mejor que pude encontrar Que tú eres la mujer a la que siempre voy a amar Y con su luz hizo que ni el amor volviera a comer Será que es lo mejor que pude encontrar Que tú eres la mujer a la que siempre voy a amar Y con su luz hizo que ni el amor volviera a comer ¿Qué más te puedo decir, amor? Que te amo y que nunca lo vienes Te amaré por siempre No, te llamaré por cuatro meses No te dejaré de amar nunca Sabes que aquí estoy yo Para cuidarte Ya Te llamaré por cuatro meses 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 Gracias por ver el video.